Al embargo decretado por el juez Rolando Duarte, casi me equivoqué, me equivoqué, puse también Juan Carlos Duarte, que es su hermano, pero después corregí. Ese fue el director de la asesoría jurídica de Yesureta, y estamos en comunicación con el abogado Marcio Guatilana. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Carlos Benítez y Marcos Benítez se saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. Buen día, Carlos, Marcos, saludos a toda la audiencia de PS, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Doctor, a ver, te estamos molestando para que nos explique un poco cómo se dio. Este es un pedido, vos le representás a la víctima, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, te explico brevemente. En diciembre del año pasado, en representación del señor Alberto Antevi, víctima de extorsión y de usura del señor, del individuo Ramón González, ni siquiera se le puede llamar señor a esa persona, presentamos una denuncia del Ministerio Público, en la cual arrimamos en ese momento 84 cheques que formaban parte de las evidencias del todo el esquema de usura y de extorsión del señor González Dar contra el señor Antevi. Al recibir esto, la fiscalía revisa el listado de cheques que nosotros presentamos y entre eso ellos se encuentran que tres de los cheques que presentamos, copia, formaban parte del grupo que fueron sustraídos del jugado del doctor Humberto Tazú en el otro proceso en el cual González Dar fue condenado a 15 años. Bueno, y en base a eso, la fiscal Natalia Cacabe, lo que tenía en la investigación de las autor acciones de cheques, termina imputando a finales de diciembre del año pasado a González Dar por el hecho punible de quebrantamiento de depósito en grado de instigador y de extorsión en grado de autor. La querella que yo presento la semana pasada es por la parte de la extorsión y solicito una medida cautelar en base al artículo 260 del Código Procesal Penal que permite medidas cautelares de aseguramiento de reparación a la víctima a las resultas del caso. Bueno, el juzgado consideró pertinente el pedido y ha librado un embargo preventivo contra bienes del señor González Dar hasta cubrir la suma de 1.100.000 dólares a las resultas del caso. Y bueno, eso fue lo que salió el día de ayer y me notificaron también a mí hoy y estamos en eso. Claro, sí, justamente ayer estábamos nosotros a la tarde leyendo la disposición del juez Duarte que dice que el monto no es un mero capricho de él sino que considera esos tres cheques, uno creo que era de 560.000, otro de 400.000 y otro de 100.000 dólares si no me equivoco. Así mismo, que son los cheques sustraídos. Nosotros realmente habíamos solicitado por más porque realmente el perjuicio consideramos que es superior pero el juzgado tuvo ese criterio y bueno, vamos a respetar ese criterio nosotros. ¿Y ustedes por cuánto pidieron? 2.438.000, si mal no recuerdo, que era justamente la parte de la extorsión y de la cantidad de cheques que el señor González Dar tiene en su poder a raíz de justamente el intercambio de esos cheques de 1.100.000 en total los tres. ¿Me explico? Sí. Porque el esquema de la extorsión puede conseguir lo siguiente, yo voy y descuento un cheque, él te da un efectivo y a partir de ahí empieza lo que todos conocemos como la famosa bicicleta y cuando está por vencer te exige que le des otro cheque por mayor valor obviamente y te va devolviendo los cheques viejos y así va cambiando, cambia documentos son y cada vez van sumando más los montos a raíz de los intereses usurarios que te va cargando. Bueno, estos tres cheques que en total suman 1.100.000 se terminaron convirtiendo en 2.400.000 y poco mil en total a lo largo de lo que va de mediados del año pasado a finales del año pasado. Claro, y en eso que explicaste consistió entonces la extorsión que ustedes le atribuyen a Ramón González Dar. Sí, la extorsión es clara, es o me pagas más intereses y me das más garantías sobrevaloradas de los intereses sobre intereses o yo me encargo de presentar todo tu cheque, neutralizarte en el sistema financiero y fundirte económicamente. Esas son las palabras que él suele utilizar. Bueno, la persona desesperada en ese, cualquier persona, no digo solamente mi cliente, cualquier persona desesperada en ese activo trata de solucionar y bueno, cae en las extorsiones de esta clase de personas que se dedican a la usura. Así mismo es. O sea, pero en este caso tu cliente, digamos, por lo menos no fue denunciado penalmente como en otros casos hacía con sus víctimas. No, claro, justamente parte del mal llamado apriete porque realmente es una temaza lo que te hace, te dice yo te voy a ejecutar esto civilmente y te voy a denunciar porque estaba prácticamente preso. O sea, porque ¿qué pasaba? Todo el clan de González Dar como tenían todo un esquema montado, ellos nunca litigaban el fondo ni nada, simplemente tenían lo que incluso se llegó a denominar en el juicio y también se sabe, los famosos formularios de denuncia. O sea, vos lees las denuncias que presentó González Dar, las mil y tantas denuncias de estafas y son todas las mismas, lo único que cambian es los nombres, los datos de la persona y los montos. Y los montos. El resto es todo lo mismo. Hasta la descripción de hecho es calcada. De repente cambia nomás, te dice, ¿es que te da para comprar un camión o no te da para comprar una casa? Esos más o menos se dignan a cambiar, pero el resto es todo lo mismo. En este caso no nos lleva a ocurrir eso porque justamente nosotros nos adelantamos y le denunciamos antes porque como somos víctimas le denunciamos mucho antes. Mucho antes. Y el proceso en sí, en el fondo de la cuestión, ¿cómo está, autor? El requerimiento conclusivo vence el 3 de julio. Nosotros, según todo nuestro cálculo, vamos a presentar la eventual acusación por la extorsión. Claro, porque justamente la legitimidad que nosotros tenemos es por la parte extorsiva. En cuanto a que eran datos de depósito, hay el bien jurídico tutelado de la administración y somos víctimas todos. De hecho, todos somos víctimas realmente, no solamente antes. Claro, claro. En este caso, concreto con respecto a tu cliente, es la extorsión. Y el caso de usura y lavado sigue abierto. Aún no hay imputación y está investigando el mismo fiscal que es el doctor Néstor Coronel. Él tiene las dos causas. La causa de que eran también de extorsión y la causa de usura y lavado que también está investigando. ¿Con relación a tu cliente también o no? Así mismo, porque nuestra denuncia era por usura, lavado de dinero y extorsión. Pero como encuentran los cheques, la fiscalía decide dividir y termina imputando. Puede que eran también de depósito y la extorsión en una causa y la causa de lavado y usura queda aún abierta respecto a la misma porción factiva. Pero sí, está abierta una causa por usura también. Todavía no está imputado Néstor. No está imputado. Debería, pero todavía no está. Clarísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto. Éxitos. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los audiencias. Gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en BDS. El abogado Marcio Batilana, entonces. Sí, Marcio Batilana. Cerellante. Cerellante.